Greta Gerwig logra salirse del esquema de estas películas de adolescentes que están dejando la pubertad gracias al carismático personaje de Lady Bird. Sin embargo, definitivamente el punto fuerte de esta película son sus dos grandes actuaciones gracias a Saoirse Ronan y Laurie Metcalf. Es una ilustración muy elocuente sobre ese fenómeno de crecer, de desarrollarse durante la pubertad y la adolescencia, hasta encontrarse con uno mismo y con lo que uno realmente es. Greta Gerwig explora de forma cándida el desarrollo de este personaje apoyándose en la sutil actuación de Saoirse Ronan.